Betemobop 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 Algo nena, algo está pesando Cae babilonia ya Buah Algo nena, algo está pesando Cae babilonia ya Buah 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 Este fin de semana Se jugó la tercera fecha del torneo anual Zona B Que hace disputar la liga Añatuyense de fútbol Con los siguientes resultados En primera división En Quimilí, Talleres le ganó a San Martín por 1 a 0 En Tintina, Granadero Gatica y Boca Juniors empataron en 1 Esportivo Esportivo Tintina Le dio el gran baile al Colorado Ganándole 4 a 1 También tenemos otros resultados Atlético El Colorado Ante Granadero Gatica por 1 a 0 Por la primer fecha Y Fábrica de Weisburg Que le ganó a Granadero Gatica por 1 a 0 Restando por jugar Juventud Unida Y Fábrica de Weisburg Por la tercera fecha Son algunos partidos que quedaban por jugar Y que se han completado en este fin de semana que pasó Algo muerta, algo está pasando Te voy a verlo ni allá Algo muerta, algo está pasando Te voy a verlo ni allá Aquí nos encontramos con el de Texas Sun La verdad que muy importante la victoria que lograron hoy Primer tiempo un poco trabado, ¿no? Sí, un poco muy trabado el primer tiempo Segundo tiempo mejoró el partido Para los dos partes estaba muy trabadito el partido La verdad que se vio mucha difusión La gente alentando siempre Y bueno, en este día frío, ¿no? Se vio el calor del fútbol Sí, sí, muy importante La gente, el apoyo de la gente Muy importante con el cambio este que ha venido El apoyo del equipo Contame, ¿qué planes tienen? El análisis que puede dar de este partido Una buena entrega de los muchachos De todos los muchachos Un esfuerzo del nombre Para poder ganar este partido En las líneas Muy buenas las líneas Generalmente en el medio campo Manejamos la pelota Aquí nos encontramos con el arquero de Talleres Medina Que la verdad que tuviste una tarea, ¿no? Y salvaste un par de pelotas Muy buenas, la verdad que le pusiste toda la difusión, ¿no? Sí, gracias a Dios Que pues, no sé, no sé qué hablar Estoy emocionado, qué sé yo Tenemos un partidazo Lo ganamos con el esfuerzo del equipo Y un premio para el entrenamiento de toda la semana Hace como tres meses que venimos entrenando a full Sacando de nuestro bolsillo para apagar la luz Para poder entrenar de noche y todo Porque algunos trabajan y bueno Ahora se ven los frutos, ¿no? Con un triunfo merecido, tío, supongo Aquí nos encontramos con el jugador Ríos de Talleres El autor del único gol, ¿no? ¿Qué se siente después de un partido trabado? La verdad que venían los dos equipos fuertes Y de alguna manera abriste el marcador Y es el único gol del partido, ¿no? Y sí, sufriendo siempre como en todos los partidos Y haciendo lo que podemos para llegar al triunfo, ¿no? Y sencillamente eso, pelearlo hasta el final La verdad que hoy se vio así que pusieron toda la garra ¿Cuál es la conclusión de tu partido? Un pequeño análisis para darlo de alguna manera Apretado Partido apretado, sufrido Yo creo que todo, ponemos todo dentro de la cancha Y nada más eso, luchar entre compañeros Porque todo ha pasado Y vivir ha pasado Algo no rienda, algo está pasando Que vengo a mi novia allá Algo no rienda, algo está pasando Que vengo a mi novia allá Nos encontramos con Matías, el jugador de San Martín La verdad, Matías, un partido bien trabado, ¿no? La pelota no quiso entrar, lo pegó en el travesaño Muy duro, se puso todo lo que tenía por ahí Pero a veces la pelota no entra, parece, ¿no? Y bueno, hicimos todo lo que se pudo Empezamos a... El estado físico de nosotros parece que fue muy bueno Y lo teníamos contra el área Así que, bueno, suerte de ellos Teníamos mucha suerte Y teníamos muchas opciones de goles nosotros Bueno, la desperdiciamos nosotros, nada más Así que, bueno, ahora seguida adelante Total... Fecina en quien empieza el campeonato Así que, bueno, levanta la cabeza, nada más Y seguida adelante Está bueno, ¿no? Porque la gente, al final, un hermoso gesto Que vio todo lo que hay que poner en el equipo Que con un aplauso, ¿no? Lo despidió usted, es muy importante Eso también el apoyo Y sí, es un estado anímico bastante bueno Para hacia la gente, hacia nosotros Así que, con razón tenemos que meterle más ganas Y jugar para el equipo Y sacarlo adelante como sea ahora Además, en adelante ¿Cuáles son las conclusiones que sacan este partido? Siempre queda algo, ¿no? Tal vez unos detalles que corregir Siempre se gana un poquito ahí En la experiencia de haber jugado este partido Son mínimas lo que hay que corregir, nada más Solo aceptar el gol, nada más Y llegar a ocasiones de goles Pero hoy nosotros no teníamos los dos delanteros Como improvisado adelante Así que, bueno, se ha podido jugar con lo que teníamos, nada más Y bueno, todo lo que se podía hacer, nada más Bueno, che, la verdad que se vio un hermoso partido Que lo estaremos viendo Este sábado Así que, bueno, muchas gracias por la nota No, por favor, gracias a ustedes Y gracias por acompañarnos Y seguir el deporte así en adelante Muchísimas gracias a ustedes Y a toda la audiencia de su canal Aquí nos encontramos con Mir, el DT de San Martín Bueno, la verdad que se vio un partido bastante apretado Por ahí la situación no se le dieron, ¿no? Por ahí la pelota pegó en un travesaño El equipo pienso que tuvo Puso lo que tuvo que poner Pero a veces las cosas no salen, ¿no? ¿Qué conclusiones son las que vas sacando de este partido? Así es, como vos decís Ustedes Mejor que nadie Están observando Más tranquilos de afuera Estamos teniendo muchas situaciones de goles No nos ha ayudado la suerte hoy Y bueno, un poco triste por las cosas que nos vienen pasando Un accidente ayer del hijo del director técnico de la reserva Y hoy justo opto por poner uno de los que viene en la reserva Uno de los chicos Y la mala suerte es que en la primera jugada No llega a cabecear y le cabecea el adversario y le mete el gol Un poco triste por eso, ¿no? Pero bueno, he optado por la juventud Y esta vez la suerte no nos acompañó Pero he visto bien el equipo A pesar de que tenemos expulsados Prácticamente los dos nueve que tenemos nosotros Pero bueno, sabíamos que era muy difícil concretar un gol hoy Debido a que teníamos un plantel medio corto Vendría a ser en tema defensa y medio campo Y adelante no hemos tenido mucho peso Ustedes pueden haber visto que en un determinado momento El tres, el que estaba jugando el tres, lo tenía que mandar arriba Debido a la falta de nueve, ¿no? Eso también, ¿no? Por ahí, usted como DT Tuvo que, como dice, allegarse un poquito, ¿no? Porque tiene, sabemos que tiene muchos jugadores lesionados También San Martín Sí, tengo un par de lesionados Tengo tres, cuatro expulsados Y da la casualidad que cuando comenzaba el campeonato Decía, tengo tres nueve, estoy tranquilo En un partido me expulsan dos Y se me, uno que viene con una lesión Y que hoy ha jugado por amar propio Pero no ha podido aguantar Igual se ve la soledad del equipo, ¿no? Si bien el arco se le selló Pienso que este equipo tiene para más Y seguir trabajando seguramente, ¿no? Así es, una lástima Este, hoy hemos dejado escapar puntos, ¿no? Si vamos, miramos un poquito arriba Esportivo Tintina está con nueve Éramos los únicos que podíamos acercarnos Pero bueno, el campeonato es largo Y vamos a tratar de que esto nos sirva Para ir solucionando algunos problemitas Y como para que el equipo también piense un poquito más Y dejemos un poco más dentro de la cancha, ¿no? Claro, muchas gracias por la notita Y nos estaremos viendo seguramente muy pronto No, muchísimas gracias a ustedes Los felicito lo que están haciendo Realmente, uno, somos tres o cuatro que andamos siempre Y que se nos sume gente Una gente joven como ustedes Que se presta al deporte Esto es algo, ustedes bien lo saben Más de una vez es costoso Tenemos que poner plata en nuestros bolsillos Pero bueno, sigan adelante Les doy la mejor de suerte Y muchísimas gracias Las veces que quieran venir Van a estar siempre y cuando San Martín sea el local Van a tener las puertas abiertas Y para lo que ustedes necesiten Cuente conmigo y cuente con San Martín Muchas gracias Jugada la tercera fecha Estas son las posiciones Esportivo Tintina lidera la misma con nueve puntos Boca de Tintina le continúa con cinco San Martín y Talleres al igual que el Colorado con cuatro Weisburg con tres Recordemos que le falta jugar un partido con Juventud Unida Que no tiene ni un punto En tanto que Granadero Gatica suma tan solo un punto En esta tabla de posiciones Ya que en esta tabla de posiciones No!